Y lamentablemente, ¿no? Un actor que ya no va a participar y que, sí, la verdad sí me da mucha pena. Dice, ¿qué dice María Augusta? Es tu talento. Gracias, María Augusta. María Augusta Peñafiel. Lo van a hacer enojar muy feo a Leonidas. A propósito, le voy a dedicar todo un satírico a Leonidas. De buen corazón y de buena manera. Tú sabes que, de una u otra manera, chacarrón. Las canciones con menos letras son las más sonadas, ¿no? Y la del chacarrón. Mi querido amigo Leonidas, lo van a hacer calentar por gusto, Leonidas. Por gusto, lo están haciendo calentar. Ya se está molestando y creo que Leonidas tiene un concepto de lo más fiel a lo que nosotros hemos, incluso hemos impulsado. Romper las barreras del correísmo y del anticorreísmo. Siempre lo hemos dicho. Yo respeto las tendencias. Uno tiene su corazoncito, por si acaso, ¿ok? Uno tiene su corazoncito y dice, a uno pagan los que, ¿ves? Sanota todavía no les pagan los de las mesas electorales. Qué desgraciados. Por acá, Isa está la otra semana. Bacán. Leonidas está... Ojalá que no vea el satírico. Ay, Dios, Leonidas. Pero Leonidas dice algo que nosotros hemos venido sosteniendo. Basta ya de anclaje. Y lo dice tan bien. Dice Leonidas al periodista Milton Pérez. Juta madre. Le faltó poco para levantarse y hacerle una escenita. Póngame mejor el video y seguimos comentando, ¿ya? ¿El correísmo sí o no? Yo no sé por qué tienen tanta... No tengo nada, solo le pregunto. Lo que pasa es que, mire, yo quiero decir, estimado Milton y al pueblo ecuatoriano, ¿tanto daño ha hecho el correísmo y el anticorreísmo? ¿Es el límite de la política? Miremos, este país es más bello. No puede seguir, pues, la política secuestrada en los 10 años del anticorreísmo y el correísmo. Un aplauso para el señor Leonidas. Ya sé que se estaba cabreando, ¿no? Se estaba cabreando. Puta mierda. En el subtexto de Leonidas. Otro más, por Dios. Está esperando que me lo mande por el tubo también a este pobre. Yo no sé qué afán tienen ustedes. No, no, no. Dice, nosotros no tenemos ningún afán. Pero yo no sé cuál es el... Si tanto le desean, le quieren al correo, llámenlo ustedes. Pregúntenle ustedes. No le jodan para que regrese. Pero qué bestia, por Dios santo. Son los primeritos. Pero Leonidas dice un tema esencial. El país es mucho más que esa división, que esa dicotomía. No puede... Yo lo he venido diciendo años. Años. No por echarle contra un grupo político. No. Porque los grupos políticos se respetan. Todos se respetan. Bueno, ya no el grupo de Lazo, porque Lazo se destruyó. Pero el PCC, todos estos grupos, los nuevos. Conalle. El movimiento indígena. Todos, pero son unos irrespetuosos. Otros. Y que todo es contra Correa. Correísmo, anticorreísmo. Por eso yo he dicho claramente, y me han etiquetado y toda la cosa, que debemos parar ese tipo de situaciones. Que alguna cosa mal, culpa al Correa. Que Carlos Vera le hacen mal a un café, el que hace el café es correísta. Que alguna comida les cayó mal, que el que vende la carne era correísta. O sea, vamos. Y Leonidas Issa lo dice muy, pero muy bien. Este país es más bello. No puede seguir, pues, la política secuestrada en los 10 años del anticorreísmo y el correísmo. ¿Quiénes se benefician? No se beneficia el pueblo ecuatoriano. Yo sí le pido. Si queremos debatir políticamente, tiene que salir de ese límite. No nos permite ver la realidad. ¡Tas, carajo! Le faltó nomás, Leonidas. Le faltó. El anticorreísmo sí o no. Perdón. Yo no sé por qué tienen tanta... No tengo nada, solo le pregunto. Lo que pasa es que... Ahí se quería levantar. Yo no sé por qué mierda. Esta madre, ahorita a mí me levanta. ¡Pásame la ruda! ¡Patricio! ¡Patricio! ¡Deja! Pero este Patricio... Es la última vez que te traigo a los canales de televisión, bebé. ¡Déjala a la muchacha! Mijita, no le haga caso. Este chuncho tiene mujer, como cinco guaguas. No le haga caso. Es un bocón mentiroso. Seguramente le está diciendo que voy a ser presidente y ya le está ofreciendo un cargo. ¡Patricio! ¡Patricio! Si yo llego a ser presidente, vos vas a ser el primero que te voy a sacar. Porque no voy a permitir que me hagas quedando mal. ¡Mierda! Ofreciendo puestos todavía ni siquiera. Te estoy diciendo que ya me retira. Ya no voy a ser candidato, carajo. Te voy a agarrar el culo y te lo voy a apelar y te lo voy a mandar por... Perdón. Milton, perdón. Es que da coraje. Y usted también, señor Milton. Ya, pues ya. Pues bájele otra vez. Ya. Pues siguen con la misma pendejada. Corrímosle, corrímosle. Ya, pues. Yo le combatí. Es más, yo le conocí ahí a mi mujer. Y ahí me enteré que el gordito este del YouTube ya me tiene hecho un esqueche. No les voy a adelantar para que lo vean. Pero le conocí también ahí, pues en el relajo. Me quedé prendido, enamorado. Me decían, el correa ya salió, el correa ya salió. Déjale ese correa. No quiero saber nada. Quiero conocerle a esta chuncha guagua. Bella. Hermosa. Tranquila. ¡Fachicio! Ponga el carbón. Mátame ese cuy. Que así le voy a conquistar a esta chuncha. Después de papas con maní, hermano. El maní es el toque. Si no hay maní y pilas con ese maní de manaví. Es el secreto. Yo le conquisté a mi mujer así. Entonces ya por favor, ya basta. ¿Hasta cuándo, señores? Ustedes también. Con la misma pendejada, correísmo, anticorreísmo, correísmo, anticorreísmo. ¿Quién se beneficia? Nadie. ¿Sabe quién se hubiese beneficiado y tal vez se benefició? El que hace camisetas. Ese se beneficia. Puta inteligente. Correísmo, anticorreísmo. Venga su camiseta, 10 dólares. Barato, le sale si lleva por docena. Ese se beneficia. Nosotros no. Siguen con la misma. Siguen. Mire, yo quiero decir, estimado Milton y al pueblo ecuatoriano. Tanto daño ha hecho el correísmo y el anticorreísmo. Es el límite de la política. Miremos, este país es más bello. No puede seguir pues la política secuestrada en los 10 años del anticorreísmo y el correísmo. ¿Quiénes se benefician? No se beneficia el pueblo ecuatoriano. Yo sí le pido, si queremos debatir políticamente, tiene que salir de ese límite. No nos permite ver la realidad. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Creo que han sido una de las mejores palabras y reflexiones que hace el señor Leonidas Issa. Creo que ya nos hemos cansado también de mencionarlo. Siempre lo hemos dicho. No con el afán de hacer pequeño a los grupos. Creo que el correísmo ha sido uno de los grupos que más ha demostrado y la revolución ciudadana que se debe ser político de profesión. Hoy conversaba con un amigo y me decía el AVE, yo creo que al correísmo no le interesan estas elecciones. Yo le decía no, sí le interesa porque el correísmo o la revolución ciudadana no son políticos de paso, son políticos de proyectos criticados, que les guste o no les guste e indiferente, pero son profesionales y el profesional no deja una oportunidad pasar. El profesional, y peor en política, y peor sabiendo en política, sale. Vas a ganar, vas a perder, pero el profesional sale. No se aguanta y no se esconde. Entonces yo le decía, no, estos manes son profesionales. Y perdónenme, mis queridos amigos, yo sé que luego me pueden etiquetar, pero este país necesita políticos profesionales. Decía Agustín Burbano el día de hoy en la entrevista, ¿cómo pretenden cambiar la política y decir que no son políticos? ¿Cómo pretenden solucionar los problemas de este país sin utilizar la política? La política es el arte para hacer que las cosas pasen. Pero se lo hace con voluntad, con ganas, con deseo. Voy a estar muy de acuerdo con el tema de Leonidas. Creo que esta es una de las cosas que ha hecho que Leonidas rompa esa barrera y tenga una aceptación mucho más allá del anticorreísmo. Que, por ejemplo, lo va a capitalizar Villavicencio. Pero eso va a tener un tope de odio. O sea, y lo decía hoy día Osvaldo Moreno, Villavicencio va a capitalizar y hay gente que te odia irracionalmente a Correa y al correísmo. Te odia. Y la persona que te diga, yo lo voy a meter preso, ese es el candidato. Para mí no es un buen candidato. Porque desde ya te está diciendo, voy con coraje y con odio. Al igual que lo mismo le causa el daño al correísmo cuando empiezan con mensajes de rencilla. Y esto es claro. El país necesita paz y tranquilidad. No queremos escuchar rencillas y picas de lado y lado. Eso no nos hace bien. Gabriel, Isa es la oposición que Correa necesita para que Correa tome mejores decisiones. Claro, o sea, son opuestos que ambos buscan. Sí, y la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Es que la no participación de Leonidas le favorece a Correa. De hecho, le tengo hecho un sketch también, tengo hecho un sketch precisamente de eso en el satírico.